La actividad industrial de México se contrajo 3.4% en marzo, su mayor caída mensual en más de 11 años, informó el Instituto Nacional de Estadística. El revés para la industria, que representa casi un tercio de la economía mexicana, coincide en parte con el inicio de la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19 durante los últimos 10 días de marzo. La caída mensual del indicador es la mayor desde el 4.2% que registró en enero de 2009, cuando el país sufría el impacto de una gran crisis en Estados Unidos que estalló a finales del 2008. Visita Tribuna Noticias.mx, la historia es nuestra. El secretario de Salud en el Estado, Humberto Uribe, confirmó 39 casos positivos. más de COVID-19 en la entidad, con lo que el acumulado desde la aparición de la enfermedad en Puebla llega a 1.126 casos en 92 municipios. Manifestó que a la fecha han fallecido 248 poblanos a consecuencia de la enfermedad, una vez que el reporte reciente indica 22 defunciones, 11 de ellas, de manera extemporánea, acaecidas en las pasadas 48 horas. De los casos positivos, 330 reciben tratamiento en instituciones hospitalarias, 89 de ellos en el área de terapia intensiva, ya que su estado se reporta como crítico. En Tribuna Noticias.mx encontrarás la cobertura especial que hemos realizado sobre coronavirus.